El centro al área, anticipo... Gol de Ecuador, Parrales. Viste que sí, que le venía bien a este partido un descuento. Ahora mismo, Parrales llegó por el segundo palo, tras el corner y el anticipo, Colombia 2, Ecuador 1 a 6 del final. ¿Cómo que solamente por inercia? La cuestión es que, después de tanto ir al final, termina con...